Bueno, interpelarla con una serie de preguntas, como marca el artículo 107 de la Constitución y el artículo 166 del Reglamento Interno. Firmamos 14 legisladores, en realidad es un pedido de los gremios educativos y bueno, todos sabemos por la situación que pasa a través de la educación en el Chaco. El año pasado creo que tuvimos casi 95 días de paro, que nuestros chicos no tuvieran clases, con lo cual se ha perdido indudablemente la igualdad de oportunidades que da la educación. Y ahora, bueno, que ocurren todas las cosas que se están sabiendo, lamentablemente nombramientos de personas que no son ni siquiera profesores, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperemos que el bloque oficialista entienda la necesidad que tenemos de que la señora Ministra venga a contestar las preguntas. Después ingresamos un pedido de informe por el nombramiento que se hicieron de 25 empleados en Lotería Chaqueña, firmado por el directorio de Lotería Chaqueña y referendado por un decreto del señor Gobernador, que implica un gasto de 5.200.000 pesos, así que no coincide con la realidad que estamos viviendo de crisis económica en el país y en la provincia. Con lo que se suma los 150 pasea plantas que hicieron en Sechev, 80 en la Ciudad Resistencia y 70 en Presidencia Roquesa Espeña. Hicimos también un pedido de informe que nos preocupaba las declaraciones del señor Gobernador, donde dijo que el Estado ha perdido el control referido al tema de los 100.000 kilos de leche que se robaron y otras manifestaciones más que hizo el señor Gobernador, decir que tenía que haber sonado la alerta o haber estado el Estado en alerta cuando se perdieron los primeros kilos de leche. Realmente uno siente indignación, ¿no? Se roba leche que estaban destinados al sector más vulnerable, a la gente más humilde, a la gente más pobre. Y escuchar estas declaraciones realmente es como que ha perdido la brújula el gobierno. Pero bueno, más allá de eso, todos estos reclamos que hacemos es en función de decir de que cómo puede ser que estamos hablando de que estamos en una situación de crisis total y resulta que seguimos haciendo un nombramiento, es decir, del 2007 al 2017 se amplió la planta del Estado Provincial en 35.000 agentes y se sigue nombrando. Entonces, indudablemente que no es un problema de recursos, sino un problema de mala administración de recursos. con lo cual necesitamos esos informes que no nos contestan y terminamos haciendo esta interpelación a la señora Ministra. Y en varias áreas ocurrió lo mismo, a diferencia de lo que hicimos en el Poder Legislativo que habiendo 255 cargos disponibles para pasar a planta, se tomó la decisión y se lo dejaron sin efecto. Entonces, creo que de las crisis surgen las oportunidades, pero las oportunidades las tenemos que tomar entre todos, digamos, y la decisión entre todos de decir, bueno, el Estado hoy está súper por un lado, no da para más. Y lo grave es que cuando se dan estos ingresos que no se respetan concursos, no se respetan antecedentes y bueno, ya sabemos lo que ocurre. En varios pases a planta que hicieron en años anteriores se pasaron ministros que estaban en actividad, secretarios que estaban en actividad, subsecretarios que estaban en actividad, y a toda la gente que también tiene la posibilidad o necesita la posibilidad de tener trabajo, no tuvieron ese acceso porque se tomó el Estado como botín de guerra y como un Estado para pagar favores políticos. Y bueno, creo que esto no es bueno, y no hablo de un partido en especial, hablo en general. Y si no recuperamos la cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de la honestidad, hoy lamentablemente la corrupción atraviesa la administración pública. Y esto tiene que ver, digamos, con el ser humano, tiene que ver con un partido político X, porque la corrupción no es patrimonio de ningún partido político. Así que bueno, estas son las cosas que nos preocupan y lo estamos ocupando en la medida de nuestras posibilidades. Usted sabe que somos 13 legisladores, de 32 que hay en la Cámara de Diputados. Bueno, planteamos todos los temas y espero que el señor gobernador nos escuche, así como fue la otra vez lo de los nombramientos en la policía. Porque creo yo que el Estado es de todos los chaqueños, la administración del dinero público es de todos los chaqueños. Lo mismo que lo que ocurre en las empresas, llámese ese CHEP o otras empresas del Estado, que de ser superhabilitaria pasaron a ser deficitaria y al borde de la bancarrota.